La construcción de la torre va mejor de lo planeado. La gente ha fabricado los ladrillos con sus propias manos. Los han construido uno sobre otro, acuñándolos con asfalto para mezcla. Este es el monumento más grandioso que el mundo jamás haya visto. Es un logro que unificará a nuestro pueblo y evitará que se dispersen por todo el mundo. Y todo el que venga a la tierra de Sinar caerá de rodillas asombrado por lo que hemos logrado. Todo el que vea la torre reconocerá nuestra grandeza. ¡Podemos hacerlo todo! ¿Esta gente intenta construir una torre para llegar al cielo? Me pregunto qué hará Dios. ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que está diciendo? Puede ser cualquier cosa. ¡Vamos a encendiar nuestros pantalones y luego haremos saltos mortales en la piscina! ¿Te anotas? Luis, no seas grosero. ¿Qué? Él no está entendiéndome. ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Vaya! ¡Buen tiro, Bill! ¡Luis, lo siento! Suficiente. Tuercas tiene que ayudarnos a traducir. Dijiste que tuer haría actualizaciones y diagnósticos todo el día. Vamos a activarte, tuer. Necesitamos traducir. ¿Luis, cancelas las actualizaciones? Bir habla hindi. Es un idioma que tiene mil años. Creo que tuercas tiene todas las traducciones que necesitamos, Anita. ¡Oh! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Anita! Luis, parece que cancelaste mi sesión de descarga antes de que terminara. Eso podría... Sí, no te preocupes, Twerk. Solo accede a tu módulo de traducción y síguenos. Buenas tardes, Luis, ananita. ¿Qué sucede, tuercas? Repita después. Tom, ¿puedes comprar cuatro apelos y un canillo? Parece que mis archivos de idiomas se están mezclando porque la actualización fue cancelada. Buena idea, genio. Ahora son dos a los que no entendemos. Tienes a las Naciones Unidas representadas aquí. Permítanme ejecutar un escaneo de sistema de clasificación. Eso debería recategorizar todas las traducciones en mi... en un abrir y cerrar de ojos. O en... ¡Ay, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Odio esto. ¿Por qué Vir no puede ser como nosotros y hablar nuestro idioma? ¡Superibros! Los estoy llevando a un tiempo cuando Dios creó muchos idiomas en la tierra. ¡Vaya! ¿Qué está pasando aquí? Tuercas, necesitamos un escaneo de información. Parece que Superlibro nos trajo a la tierra de Sinar. El año aproximado es... ¡Ay, tengan moj, indica, panipan, iguala! ¡Tuercas español, por favor! ¿Qué es eso? Increíble. ¿Qué es eso? Mis archivos indican que es una estructura antigua conocida como la Torre de Babel. Fue construida para glorificarse a ellos mismos y sus habilidades de... ¡Liegan a los caminos al nivel más alto! ¡Chicos, abajo! Tuer, danos una vista del tope de la torre. No puedo ver nada desde este ángulo. ¡Ama, Shoyad, Betumam, Estefau, Decomanás! Lo siento. ¡Ah! ¡Ya sé! Mis actualizaciones me permiten tener una vista desde el tope de la torre sin problema. ¿Qué es eso, Tuer? Es un lente de cámara diseñado con la capacidad de transmitir imágenes en tiempo real. Parece una abeja con una cámara en su trasero. Y en tu cabeza. Tuer, es imposible que mi papá lo haya diseñado. Él diseñó la cámara y yo le puse alas y cabeza. ¡Miren lo que puede hacer! Se mueve a 48 kilómetros por hora. Vuela como un colibrí. Guarda 50 terabytes de imágenes. ¡Luis, te veo en tuercas! Quítalo de mi cara, Tuer. Increíble. ¿Sí? ¿No te chanto, mi tía? ¿Yemos o lanche? ¡Doggy! Tuer, termina el escaneo de clasificación. ¡A la cima de la torre! Todo nuestro trabajo y planificación se está haciendo realidad. Nuestro pueblo es uno solo. La construcción de este monumento los ha unificado para este proyecto colosal. Y ahora, miren, ¡podemos hacerlo todo! ¡Vaya! ¡Guau! ¿Qué es eso? Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, lo podrán lograr. ¿Qué está pasando? No hay de qué preocuparse. Nuestra torre puede resistir cualquier tormenta. Recojan los planos y bajen las escaleras. ¡Rápido! Parece que será una tormenta grande. Deberíamos buscar un refugio también. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya nos entiendan entre ellos mismos. ¡La tormenta avanza rápido! ¡Júdese! ¡Chicos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué te pasa? No puedo entender una palabra. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Océan, espérense! ¡Muévanse! 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 ¡No nos acérquen! No me gusta cómo se ve esto. Vamos a buscar refugio. Chicos, por aquí. ¡Vamos atrás de ti! ¡Vamos a buscar los planos de la torre, un lugar seguro, todos bailados! ¡Suscríbete al canal de la campana, ¡a la chau! ¡Ascúrlo antes de nunca! ¡Viggen! 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 De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra. Eso fue... no puedo creer lo que acabamos de ver. Sí, pero ¿por qué Dios cambiaría el idioma de todos para causar toda esa confusión? Ellos estaban construyendo una torre para glorificarse a ellos mismos. Entonces, si podían hacer algo así, imaginen qué más intentarían hacer para probar lo grandiosos que eran. Entonces, quizá Dios estaba protegiéndolos de ellos mismos. Sí. Chicos, Super Libro nos adelantó en el tiempo. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Parece que estamos en la ciudad de Jerusalén, y el tiempo es 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué? Oh, ¿ustedes son los seguidores de Jesús de Nazaret? Nosotros, ah... Pues, vinimos, ah... Y ya que estamos aquí, ahora, ¿iremos con ellos? Por favor, díganme, ¿ustedes son parte de los que estaban con Jesús cuando murió? Y cuando resucitó de la muerte, ¿estuvieron ahí para ver ese milagro asombroso? Nosotros, ah... ¿Sabes? Sí, estuvimos con María y algunos de los discípulos. ¿También estuvieron allí cuando Jesús ascendió al cielo? No, pero debió haber sido increíble. Así fue, niños. Y estas últimas tres semanas han sido para todos nosotros asombrosas y a veces aterradoras, pero milagrosas. Después de que Jesús fue crucificado y resucitó de la muerte, todos estaban gozosos de estar con Él otra vez. Y nuestra convicción fue fortalecida cien veces. De que Jesús era el Mesías, Él venció a la muerte. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Qué hacen aquí estos galileos mirando al cielo? Jesús acaba de ascender al cielo, pero vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Por favor, vengan a orar con nosotros. Hermanos, antes de que Jesús nos dejara en el Monte de los Olivos, Él dijo, No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre 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 del Pad Chicos, todos hablan idiomas extranjeros Como si fueran persas, mesopotámicos, o de Libia, o sirene Es hermoso ¿Qué tipo eso? ¿Qué tipo eso? ¿Maldito eso? ¿Están escuchando? ¿Qué tipo eso? ¿Me oberlos escucharon algo así? ¿Qué tipo eso? ¿Qué tipo eso? ¿Qué tipo eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cierto, papá! ¡Esta es la mejor pizza! Bill, ¿cuántos pedazos te puedes comer? Hay tres pizzas enteras aquí. ¿Podemos pedir más? Mi favorita es la de vegetales. ¿Y la tuya? He tenido más que suficientes cambios de idioma por un día. Pásame la pizza, por favor. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a ser fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel.